tal ese ajá empezamos ya con el segundo vídeo miren ustedes qué bonito está quedando ahí está hoy si ese palo va a retoñar nuevamente mire ya se mira claro ah ahí ahí volales cuidado volar ese nada más ese nada más ahí está miren ustedes no es mentira lo que les estamos diciendo la dali se entretuvo bastante con nosotros ahí trataron los chapeando y pues pero ya ahorita vuelva a darle porque ya me cansé no me creen y la dali imagínense la gente que está viendo y no hay dejado ahí sí miren quién dijo que no si aquí sí se puede si se puede atacarlo también me va a volarle a la mata de calvo tanto de espinas da ese palo destina tiene un chuterín feliz y un hormiguero que igual igual es a esa hormiga del canal como vuelve que será alguien sabe si digo yo que también tiene su tupito por eso vaya entonces miren ya para la cara un calzón pecado hace mis ojos mucho miran el pecado este no bien bajo va es que estaba viendo que si ella le entretiene va ella oyó que decían el pito va que la silvia le entretiene no y la otra y la otra quedaba con el machete vale dale 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 de repente que fue mi novio ese muchacho nos está molestando ella ya sabe eso dirá será que así va la gente dice que no se dejen a llorar así como ven esos hombres sin machete así nos les gusta estar y las mujeres nos explotan va a ser solo cuando empieza el video denme el machete vaya vaya ella está amorosa quítate ahí porque ajá miren ustedes lo que pasa es que me quedé un poco parado aquí porque se me estaba viendo chisme estaba buscando estaba viendo el chisme vaya 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 vayaye vaya vaya viste picó no dónde estás píndolo mire abajo cuidado abajo hay espina no ahí está el tanate mira donde pasa que ni los vio estamos en el olvido si yo me pare en miércolesanta Allá está el río, al rato te va a echar un lavado ahí Ay, ahí, no sé, mira Como la Dali estaba ahí Eso era para la Dali, pues Pero como el ruido se fue a meter ahí Ah, sí, pues, aquí está Miren ustedes Miren cómo está ahí Si es grande, güey Mira cómo está ese espinero Eso es lo malo, venir a Matochar así, mira Ahí se puede cortar Ni que te vaya a agarrar una de esas Esa agarra calentura No Porque vos pareces cachete en mi vida Calentura O sea que no hay debilidad Le agarra calentura Pero dirá, a ver, ¿me entiendes? A la rucha La choma se malea, pero ¿Qué podemos hacer nosotros los hombres? Somos sinceros ¿Quién prefiere ser usted? ¿Sincero o hipócrita? ¿Sincero? No, mentira 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 Eso no le creo Yo sé que eso es una... ¿Cómo oye dónde está pasando Rudy? No, si ahí se limpió donde vos estás Por eso es que le siguen Es que aquí usted la gente no la hace, hombre Aquí la... ¿Por qué será que la gente viene aquí para usted? Porque mira, sucio ¿Y quién no le va a dar ganas así? Fresco se siente Fresco se siente Fresco se siente Hasta voy a suponer que a dormir Con que si ventilador tiene en la nalga ¿Qué no le va a gustar? ¿Qué es lo mismo el carácter? Va, la cara Sí, corrompo ¿Qué será que el estiércol El de un hombre El de una mujer Llega más que el de un hombre? Se siente la presencia del enemigo Mira, chombo ¿Quién dijo que no puede? Doña Huichita Vaya Mira Si tiene fuerza Vaya, ya viste Ya está tirando Porque Rubio empezó a loquear Ajá Pero ahorita sí dice que no quiere dejar tronquerío Porque anda buen machete Vayan a inspeccionar Vaya Ella siempre Miren pues Yo quiero decirles A todos los que nos están viendo Que así va quedando El terreno Están chapeando Toditos ahí Yo ya no me incluyo Porque no me va a creer la gente Ese matorralito Que se ve ahí Ya no lo van a cortar Por ahora Porque está un gran panal ahí Pero en medio de esa cortada se van las ¿Qué? En medio de esa cortada se van las Ah sí Y no le digo pues Yo lo voy a agarrar con la mano Y va a ver No me creen Sinceramente no me creen La grasa mía me ayuda bastante A que no llegue el veneno hasta mi corazón De veras Aunque no creas ¿Su grasa es a contragornos? Mi grasa es contaminosa Que nomás lo chupan ¿Qué dice la Betina? Su dedo de la choma me dio risa como Su dedito como Tipunquito nomás Adiós Se ríen por sus dedos Que tienen Parecen homos Chiquitillitos No, ahí estaba diciendo Mi esposa que tal vez no quisiera Empezar los manchetes Porque están enojados Que le estamos aclarando Ah Sí pues Eso es va Porque esta gente Quiere que Esta gente quiere que Se mantenga así va Porque ¿Les favorece? Les favorece pues Por eso el machete No llegó hasta aquí Porque Según ellos Vienen aquí A hacer sus necesidades Y quiero Y quiero decirles De que Como uno cuando quiere Privacidad Quiere que nadie Nos esté viendo Y no hay nada mejor Que ir a hacer Sus necesidades así Ahora si quieren venir Solo tienen que traerse un trapo Y taparse la cara A ellos mismos Y ya Y en reina El cubinete Sí Tomó El que va a ver No es un problema El que Como dijeron por ahí El que mira Desea Y no hay problema Sí pues El que mira Sube Que toca Y ahí volaron Ese palo Ah Qué pecado Esa es la que Este que le dije La rebe Yo que me lo vendiera Para mi cocina Y mira Lo dejaron Como yo a la rebe Le dijo Ella me dijo Vaya pedíselo A mi mamá Esto dije yo Para ir hasta allá No me voy Tiene algo que ver Con el jefe De aquí Ah sí En el moco En eso Mero Mero pues Está ligando Está ligando Sí La rebeca Tiene que ver Con el señor Está ligando Vaya Es que a ella Le pidieron Un permiso Ese es el punto Ajá Entonces Es el dueño Aquí del señor De arriba De los pies Ajá Vaya Otro Yo aquí En el carcañal Me hizo Me hizo meter Un gran chutón Yo por eso Les digo Es Botas Yule Yo pero traigo Mis botas Pantalón No traigo Solo Yo pero traigo Mis botas Mi pantalón Todito Miren ustedes Ya vamos casi Cercando Eso Mero Miren ustedes Jajaja Quien dijo Miedo Detrás de un palo Entonces Quien quiere Chamorro Nadie Va Nadie Yo sé que Nadie Quiere Andar a Lila Y traer Otro Machete Yo ya le dije Pero como me hace De menos Está bien Pues uno En fin No califica Para ser un ejecutivo Pero de igual manera Miren la Chomalá Chomalá Es probable Eso Ni mojo Esa leña Se la van a llevar Vamos a mandar A traer algo Chamorro Ustedes vamos a Ver si Continuamos Con el Tercer video Si no Lo dejamos Aquí Bien Vamos a Continuar Con el Tercer video Falta Vamos a Ir al Río Allá Refrescarnos Un poco Allá Vamos a Ir a Tomar Nodium Dale Cuanto Va a Cobrar Pues Sea Sincera Para la Cara Será No Yo Si no Yo pensando Que van a Comer Mis Nenes En la Casa Y usted Eso Si es Malo Lo que Piensa La Dali Esa Si Pura Espina Pero Ahí Cuidado Te van Sartar Un Para Amigos Míos Vamos A Llegar Al Final Del Segundo Video Yo Digo Que Me Están Pelando Y Mascando Porque Me Suena Al Oído Me Suena Al Oído Yo Lo Digo Solo En Mi Corazón Porque Yo Siempre He Dicho Que Confesara Con Tus Labios Pero Recuerde Que No Pero Yo Lo Dije Nada Más De Diente A Labio No De Corazón Yo Lo Falso Es Lo Que Usted Dice ¿Dónde Están? Bien Fundamentadas Vamos A ver Que No Las Miro Debemos Mostrarlo Oye Pues Bien Aventurado Es Aquel Que Sepa La Verdad Y La Hace Imagínense Yo Le Estoy Diciendo Honesto Vamos A ir A Tener Algo Para Tomar Porque Ya Les Agarró Calor Ya 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 Empezó La Dali Como Me Acusa De Un Hecho No 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 Visto Ni Con Pruebas Anda Mariana Abraza La Rebe Empieza A Contarle De Que El Boris Tiene En Su Padre Mensaje En Su Tele Y Yo Siento Que La Dali Le Mete Cabeza Viste Empieza Con Sus Berrinches De Potro Viejo Que Y Yo Siento Que A Esta Mujer Le Vamos A Prohibir Entrar A La Casa Mujer La Mujer Que Tiene Más Cerca De Mente Pisa A Vaya Otra Vaya 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 Ya Está tirando Ya Está tirando Yo no sé ni qué ha hablado usted con la red y a mí me está metiendo A la hipocresía se le ve de lejos Como es que una mujer nos acusa Pero día a día Yo a la Sofía la miro de lejos Ay, ¿qué dice la choma? Ya me indicaron unas 100 hormigas La choma como no le van a pagar a ella No está haciendo nada No, pues solo me voy a meter Vamos a continuar Muchísimas gracias Los hombres siguen trabajando Ahora nosotros las mujeres aquí Esperamos a que llegue la comida en la boca Entonces Cuídense mucho, pinpollos Esa macheta lleva con eso De cortar el ombigo a la dali Yo sí tengo buen machete ustedes El que carga la dali es del mío Bueno, entonces voy a continuar yo Vamos a dejar los videos por acá Vamos a continuar cuando ya estemos chamorreando Porque si no ustedes van a decir que el bota no trabaja Y es una gran mentira de ustedes De veras que si ustedes me vinieran a ver en el día En todo el día que es lo que yo hago Se quedarían hasta con la boca abierta Y dijeran Tendré que pedirle perdón al bota Aunque no lo crean Nos vemos Cuídense mucho No lo tomen a mal Este es un día de trabajo Y a la vez de chistes De groserías Un día de trabajo Y un día de alegría Porque si se ponen mal Si se ponen maliados Vamos a morir muy rápido Gracias Continuamos con el tercero Entonces